El mario está cenando El mario está cenando La gallina está tocando La gallina está tocando Y el gordo juntan las pijas Y el gordo juntan las pijas La gallina está haciendo harina La gallina está tocando Y el pavo con la pava Se picotea Se picotea Y el gordo juntan las pijas 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 Gracias por ver el video.